La noche más importante de Hollywood es mañana. ¿Habrá una tercera directora en ganar la estatuilla? ¿Podrá el streaming imponerse en mejor película? ¿Will Smith será Oscarizado? ¿Cuál será la película favorita de los cinéfilos? Queda un día para descubrirlo. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a las predicciones para los Oscars 2022 del Taquillas y los miembros del canal. Estaré tocando las categorías principales y más interesantes. Empecemos rápidamente y como dije, daré mi predicción. Pero comenzaré con la de los miembros del canal que me hicieron saber su veredicto a través de unas encuestas que les dejé. Comencemos con efectos visuales y estos son los resultados. El 67% de los miembros cree que Doom debería ganar, lo cual curiosamente concuerda con lo que la industria predice. La mayoría de medios también creen que Doom ganará. Mi predicción también va para la cinta de Denis Villeneuve. Como indica Film Studio, el proyecto utilizó efectos prácticos en combinación con CGI y eso es irresistible para la academia a la hora de definir al ganador de esta categoría. Ahora vamos con canción original donde estuvo bastante peleado, pero al final los miembros se inclinaron más a No Time To Die, lo cual también concuerda con lo que la industria cree que pasará. Parece que Billie Eilish luego de ganar el Grammy tendrá el Oscar para este domingo. No me agrada mucho la idea pues no soy fan de la cantante y su canción es bastante olvidable a mi opinión, por lo que pienso que lo ganará Dos Oruguitas. Una canción para nada olvidable y bastante significativa. Me encantaría que Lin-Manuel Miranda se lo lleve. La presencia de B-Jumps es algo a resaltar. No es finalista en la categoría, pero si se da una sorpresa, Be Alive podría darla. Para mejor película animada, los miembros le dan su confianza mayoritaria a Encanto. La única otra película que recibió votos es Mitchell vs. The Machines, y debo decir, esa cinta tiene un fandom muy considerable, pero dudo mucho que se imponga. El que sí creo podría dar un giro inesperado y quitarle el Oscar a Disney es Flea. Esta cinta animada ha estado en bajo perfil durante toda la temporada, pero tiene un fuerte que Encanto no. Un guión demasiado serio, maduro y representativo. Recibió aclamación unánime. Quizás Encanto sea la opción más popular, pero hay que mantener un ojo en Flea. Algo va a ganar este proyecto en la noche de Óscares. Puede ser película documental o internacional para las que también está nominada, o puede dejar a Disney y Encanto sin galardón. Lo veo muy posible. Está entre Encanto y Flea. Mi predicción va para Encanto. La campaña de Disney fue mucha más fuerte que la de Flea, pero no descarto la sorpresa. Tenemos un empate en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Los fans de Kirsten Dunst le han dado chances de ganar, al menos en predicciones de la comunidad taquillera. La industria dice que la categoría está bloqueada para Ariana de Bosé. Va arrasando con las premiaciones, así que es demasiado posible que la veremos con su Óscar mañana. Nuestro amigo taquillero Ron nos da su opinión de por qué la actriz debería de ganar esta categoría. La ganadora indiscutible será Ariana de Bosé por Wet's Side Story. Ella es una triple amenaza, cantante, actriz y bailarina, y su entrega en el musical de Steven Spielberg la hacen merecedora. Pero, ¿qué da seguridad de ser la que se lleve el premio? Que se ha llevado todos los galardones en la antesala a la gran noche. El SAC, el BAFTA, el Golden Globe y el Critics, Así que es casi seguro que veremos a Ariana haciendo historia este domingo, ya que sería el primer papel femenino en ser ganador del Óscar dos veces por dos actrices diferentes, ya que Rita Moreno lo ganó en 1962, interpretando a Anita en Wet's Side Story. Y ahora, en 2022, 60 años después, Ariana se lo puede llevar también por haber interpretado a Anita en esta nueva versión. Mi predicción también va para ella, que es la opción más segura. No veo a nadie dando sorpresa y es un Óscar bien merecido. Ariana es la cara de Wet's Side Story opacando a los protagonistas. Por el lado de actor de reparto, es curioso que los miembros del canal le hayan dado su predicción a J.K. Simmons porque nadie en la industria cree que él ganará. Me parece que se dejaron llevar por el fanatismo, pero está bien, su voto se hace respetar. Lo que dicen la mayoría de medios es que el nominado más joven ganará, es decir, Cody Smith McPhee por el poder del perro, y este será un enorme impulso para su carrera que despegará a lo grande de obtener la estatuilla. Mi predicción, sin embargo, va para Troy Copsur por Koda, que ya le ha ganado a Cody en premiaciones pasadas. Está entre cualquiera de los dos, pero me inclino más hacia Troy. Ahora vamos con los guiones. Los miembros escogen al poder del perro como ganador de guión adaptado. Doom también recibió apoyo, pero siendo honesto, diría que no tiene oportunidad de ganar. Los medios se dividen entre la película de Netflix y Koda, y entre esas dos yo escojo a Koda. Es una cinta con más corazón y en gran parte se debe a su guión muy emotivo y trascendente a nivel social, algo que The Power of the Dog también tiene, pero no al mismo grado que Koda. Para guión original, la predicción de los miembros es Licorice Pizza. Don Lukáv y Kim Richard también recibieron apoyo, pero ninguna de esas es competencia real según los medios. Los finalistas son la película de Paul Thomas Anderson y Belfast, pero dado que este último es el estudio muy personal de un cineasta, la balanza parece inclinarse más a su favor. Eso es lo que creen la mayoría de fuentes que consulto. Yo pienso que ambos tienen las mismas posibilidades de ganar. Apoyo lo que dicen los medios, pero Paul Thomas Anderson siento que es un cineasta más influyente en la academia. Sea quien sea el ganador, estaré feliz. Ambos son profesionales muy brillantes en lo que hacen. Ambos han sido nominados múltiples veces y no tienen ningún triunfo. Es hora de que uno de los dos se Oscarice. Mi predicción va para Kenneth Branagh. Belfast es una cinta más profunda. Ahora vamos por los cuatro principales. En Mejor Actor Principal tenemos una sorpresa. Los miembros del canal se dividieron entre Will Smith y Andrew Garfield. Y tengo que decirlo, apoyo más a Andrew por Tick Tick Boom. Dejando de lado el fanatismo, su interpretación la siento menos elaborada que la de Will Smith, pero Tick Tick Boom sí fue un desafío para su carrera, mientras que Kim Richard no fue algo novedoso en la carrera de Will. Sin embargo, la academia ama las biografías protagonizadas por estrellas de cine. Y aunque no es su mejor trabajo, Will Smith merece un Oscar por toda su trayectoria y lo recibirá. Todos están de su lado. No veo a nadie dar sorpresa, así que mi predicción también va para él. También tenemos sorpresa en Mejor Actriz Principal. Christine Stewart es la opción que los miembros más apoyaron. Y es genial porque yo también apoyo su triunfo. En serio me encantaría que gane. Su trabajo en Spencer fue magistral. Todo un desafío que Christine completó con mucho éxito. Y conseguir nominación ya es un gran logro que impulsará su carrera. De las cinco nominadas, es la única nueva. Y ha sido muy subestimada. Que gane el Oscar será una gran historia y titular. Y sí hay chances de que se imponga al final. Pero la mayoría favorece a Jessica Chastain. Ganó el SAC y el Critics' Choice y ya ha estado nominada múltiples veces. Así que es casi un hecho que lo ganará. Nicole Kidman está lejos del premio. Pero Olivia, Penélope y Kristen todavía tienen chances. Sobre todo Penélope Cruz. En los últimos días es la que más ha incrementado en votos y predicciones. Mi predicción personal va para Kristen. Confío en que sus chances están presentes. Para mejor director, los miembros escogieron a Jane Campion por el poder del perro. Que va acorde a lo que la industria dice. Ha ganado el BAFTA, el Globo, el Critics' Choice. Así que es un bloqueo de categoría. No veo a ningún otro ganando. Lo que significa que tendremos a una tercera mujer ganando el premio de dirección. Y segunda consecutivamente tras el triunfo de Chloe Zhao el año pasado. Excelente para esta categoría en específico. Mi predicción va para ella también. Y finalmente mejor película. Aquí hubo una distorsión porque son 10 nominadas. Y YouTube solo me permite hacer encuestas de 5 opciones. Así que tuve que partirla. Lo que permitió que algunos miembros den doble voto. Pero bueno, la mayoría apoya a Doom. Que es una excelente película. Pero no tiene el comentario social o representación o valor significativo que otras nominadas tienen. Por lo que es muy difícil que gane. Belfast o King Richard tampoco creo que ganen. Las finalistas son The Power of the Dog. Que fue la segunda opción más votada por los miembros. Y Koda. Si amigos cinéfilos, Koda. Hasta hace 8 días nadie creía que esta película sería competencia real. Pero en la última semana recibió premios muy importantes. Y su campaña ganó momento al punto de ponerla como finalista. El Oscar de Mejor Película 2022 está entre Netflix y Apple TV. El streaming parece que por fin se impondrá en la noche más importante del cine. Aunque no exactamente. Ninguna de esas películas fue producida por esos servicios de streaming. Solo funcionaron como distribuidor. Pero como siempre, el distribuidor recibe más crédito que el productor cuando se habla de premios. Así que ¿Quién recibirá el oro? ¿Netflix o Apple TV? Desde que empezó la temporada vi algo especial en Koda a pesar de que pocos apostaban por ella. Ahora es candidata fuerte y creo que sí ganará. Mi predicción va para Koda. Es una película muy importante y significativa que agrega valor al séptimo arte. El Poder del Perro es excelente película. Pero ya hemos visto cintas parecidas ganadoras del Oscar en el pasado. El triunfo de Koda será más representativo. Y para terminar tenemos las categorías de fans. Y los miembros del canal escogieron a... Como la película favorita de 2022 y... La reunión de los Spideys como momento de alegría. En verdad fue difícil esta elección como nos indica Nicolás Rojas porque ahí también estaban los Vengadores Unidos. Aunque tengo que decir que Flash retrocediendo el tiempo también fue un momento de escalofríos, emoción y alegría. Pero la reunión de los Spideys es la más reciente así que tiene sentido que haya ganado la votación. Y bueno amigos cinéfilos, esas fueron las predicciones para los Oscars 2022. Dejen las suyas en los comentarios. Si quieren participar de encuestas exclusivas pueden unirse como miembro del canal. Muchas gracias a todos por su apoyo y en especial a los patrocinadores de mi contenido. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!